¡Oh! ¡Sale, sale! ¡Oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Sale, oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Sale, oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Oh, sale, sale! 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 ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Todo el jugador a la vuelta vamos a dar! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Todo el jugador a la vuelta vamos a dar! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Todo el jugador a la vuelta vamos a dar! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Todo el jugador a la vuelta vamos a dar! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Vamos con los golos! ¡Esta cabra ha sido todos los jugadores! ¡Todo el jugador a la vuelta vamos a dar! ¡Gracias!